Cuando llegó el turno de Simón Pedro, éste le dijo Tú, Señor, ¿me vas a lavar los pies a mí? Jesús le contestó Tú no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo Lo comprenderás después Si no te lavo, no podrás compartir mi suerte Señor, si es así, lávame no solamente los pies, sino también las manos y la cabeza Esto no es necesario para el que se ha bañado Pues está del todo limpio Ustedes están limpios, aunque no todos Lo bendijo Lo partió Y se los dio a los discípulos diciendo Tomen y coman, éste es mi cuerpo Tomando luego el cáliz Dio gracias, se lo dio a ellos Y bebieron todos de él Y les dijo Esta es mi sangre Sangre de la nueva alianza Que será llamada por todos ustedes Para el perdón de los pecados En verdad les digo Que ya no beberé más del fruto de la vida Hasta el día que lo beba de nuevo En el reino de Dios Luego de haber cantado los himnos Jesús les dijo Todos tendrán en mí ocasión de caída esta noche Porque está escrito El ideal pastor Y se dispersarán las ovejas del rebaño Pero después Resucitaré E iré delante de ustedes Hacia Galilea Pero Pedro le respondió Aunque fueras Para toda su ocasión de caída Para mí No lo eres Jesús le respondió En verdad te digo Que esta misma noche Antes de que cante el gallo Me negarás Tres veces Y Pedro le dijo Aunque tuviera que morir contigo No te negaré Les dijo a sus discípulos Quédense aquí Mientras yo voy a orar allá Y acompañado Solo por Pedro Santiago y Juan Comenzó a entristecerse Y sentir angustia Y les dijo Triste está mi alma hasta la muerte Quédense Y velen conmigo Él Avanzando un poco más Cayó de rodillas Tocó la tierra con la cara Y luego Oró al cielo Diciendo Padre mío Si es posible Que pase lejos de mí esta hora Porque Padre mío Para ti Todo te es posible Por favor Aparta de mí este cáliz Pero que no sea lo que yo quiero Sino lo que quieres tú Una vez más Jesús se enfrentó A su condición humana Tenía miedo Transpiraba Gotas de sangre Jesús Volvió a donde estaban Los discípulos Y los encontró dormidos Le dijo a Pedro Simón No has podido velar una hora Y te has dormido Estén despiertos Velen y oren Para que no caigan en tentación El espíritu está dispuesto Pero la carne es débil Varias personas Con espadas y palos Enviados Por los jefes De los sacerdotes El traidor Les había dado esta señal Al que yo bese Ese es Tómenlo Y llévenlo Ante los escribas Adelantándose Judas Lo saluda con un beso Jesús le responde Judas Con un beso Entregas al hijo del hombre Al ver lo que iban a hacer Con Jesús Pedro sacó su espada Y le cortó la oreja A uno de los agresores Entonces Jesús paró el incidente Y tocándole la oreja Lo curó Luego le dijo a los judíos Han venido a detenerme Como contra un ladrón Con espadas y palos Todos los días Enseñaba sentado en el templo Y no me han allestado Pero esta es vuestra hora Y el poder de las tinieblas Salir a donde estaban los judíos Y les dijo Yo No encuentro en él motivo alguno Para merecer la muerte Pilato Mandó a sacar afuera A Jesús Él salió Con la corona de espinas Y el manto rojo Pilato exclamó Aquí Lo tienen Cuando lo vieron Los sumos sacerdotes Y los oficiales del templo Comenzaron a gritar Crucifícalo 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 Pilato contestó Tómenlo Y crucifíquenlo Ustedes Yo no encuentro en él Ningún motivo Quiere el gobernador romano En Judea Desde el año 26 Después de Cristo Salió y le preguntó A la gente ¿Qué acusación Traen Contra este hombre? Los judíos Contestaron Si no fuera un malechón No te lo hubiéramos traído Jesús Pilato les dijo Llévenlo Y júzguenlo Ustedes Mismos Según su ley ¿Cuál es nuestra cruz? La soledad La violencia Familiar El desempleo El sexo Sin amor La droga El alcohol Jesús Te pedimos Que nos ayudes A llevar nuestra cruz Y nos des fuerza Para cambiar Aquellas cosas Que podemos cambiar Cruz de Cristo Vencedor Te adoramos Sálvanos Cruz de Cristo Vencedor Te adoramos Sálvanos